¡Oh, oh! Creo que alguien necesita anteojos. Los anteojos siempre están ahí para ti. Siempre que te los pongas bien. Oh, pobre chica. Al menos alguien intenta ser amable. Espera, no creo que quiera que leas eso. Tal vez un almuerzo te anime. ¡Es tu favorito! Con hojas extras sin cebolla. ¡Oh, no! ¡Se atascaron tus frenos! No te preocupes. Lo único que tienes que hacer es cepillarte. Especialmente con este cepillo eléctrico. Empieza con un poco de pasta de dientes. ¡Pruébalo! Llegará a todos esos lugares difíciles de alcanzar. Bueno, eso es suficiente por ahora. Mucho mejor. ¿Te pican los oídos? ¡Guácala! ¡Mira toda esa suciedad! Pero no deberías meter el dedo ahí. Porque tenemos un removedor de cera. Es hora de que comience la batalla. Y pausa. ¡Y vuelve a empezar! ¡Bien hecho! Ahora hagamos algo con esos granos. ¡Lo siento, señor grano! ¡Estás a punto de reventar! ¡Nadie dijo que tendrías un aterrizaje suave! ¡Guácala! ¡Esos poros están extra obstruidos! ¿Crees que podemos hacerlos pasar por pecas? ¡Uh! ¡Aún mejor! ¡Un extractor de puntos negros! ¡Puede que tarde un poco, pero estos puntos negros no tienen ninguna posibilidad de resistir! ¡Hoy es un mal día para hacer un grano! ¡Mmm! ¡Tu piel aún se ve un poco roja! ¡Y tenemos justo lo que necesitas! ¡Un poco de aloe vera fresco! ¡Divídelo y recoge todo ese gel! ¡Uh! ¡Añadámosle fresas! ¡Ahora tenemos que hacer las puré! ¡Uh! ¡Pronto nuestro slime será de color rosa! ¡Sí! ¡No te guardes nada! ¡Vamos! ¡Veamos cuánto se estira! ¡Ahora el ingrediente secreto! ¡Brillos! ¡Añádelo a tu cara! ¡Preferiblemente sin anteojos! ¡Bueno! ¡Hizo su trabajo! ¡Gracias por la ayuda! ¡Te ves bien! ¡Uh! ¡Te advertí sobre los anteojos! ¡Tal vez lo único que necesites sea un buen masaje facial! ¡A rodar! ¡Este rodillo facial realmente funciona! ¡Veamos si también funciona por dentro! ¡El interior de tu cara sigue contando como cara! ¡Pero no dejes que su nombre te engañe! ¡Puede hacer todo tipo de cosas! ¡Ah! ¡Tal vez deberíamos limpiar tus pies primero! ¡Toma unas tijeras de uñas! ¡Es un trabajo duro! ¡Pero alguien tiene que hacerlo! ¡Muy bien! ¡La parte más asquerosa ya se terminó! ¡Ahora toma una lija para emprolijarlas! ¡Tus pies nunca han tenido un mejor aspecto! ¡Oigan! ¡¿Quién dejó esa revista ahí?! ¡Oh, mira! ¡Una base! ¡Gracias, señora revista! ¡Bien! ¡Solo necesitamos un poco! ¡Y ahora a comenzar a esparcirla! ¡Bueno, sería mejor que midas tu fuerza! ¡Te ves bien! ¡Pero pasemos a los labios! ¡Uy! ¡Esto les dará un buen entrenamiento! ¡Vamos! ¡Sigue estirándolos! ¡Sin dolor no hay recompensa! ¡Tus labios deberían quedar bonitos y carnosos! ¡Ahora es el momento de pintarse los labios! ¡Sabes! ¡A veces menos es más! ¿Qué tal si comenzamos de cero? ¡Lo que tú necesitas es una botella de refresco! ¡No! ¡No para beber! ¡Añade un poco de lápiz labial en la boca! ¡Ahora puse los labios y dale un beso! ¡Un esténcil para pintarse los labios y practicar besos todo en uno! ¡A continuación vamos a llenar este molde para hielo! ¡Sólo necesita un poco de brillantina con agua! ¡No te olvides de mezclar! ¡Llenemos este con gomitas! ¡Qué más! ¡Uh! ¡Un poco de refresco ya que estamos! ¡Ciérralo y añade un palito! ¡Es como darte un masaje en la cara con brillantina! ¡Y creo que te has ganado un bocadillo! ¡Mmm! ¡Es deliciosa hasta la última la mida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que ese refresco no te cayó muy bien! ¡Papel higiénico! ¡Tan cerca y tan lejos! ¡Es como si prácticamente huyera de nosotros! ¡Bueno! ¡Al menos nos dejó un rastro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se te cayó la cinta para el cabello! ¡Bueno! ¡Ya era hora de un nuevo peinado! ¡Vamos a deshacernos de todos estos nudos! ¡Este peine no nos está ayudando demasiado! ¡Y hablando de ayuda! ¡Tenemos algo aún mejor! ¡Una máquina para trenzar el cabello! ¡Este peine no nos está ayudando! ¡Engánchate los mechones y a girar! ¡Mira! ¡También puedes añadir accesorios! ¡Pero la decoración capilar no se detiene ahí! ¡Y ya que estamos hablando de pelos! ¡Démosle a estas piernas una capa de crema depilatoria! ¡Uf! ¡Cuando viene en forma de aerosol es tan fácil de esparcir! ¡Ah! ¡Ahora vamos a quitarte todos esos pelos! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Es hora de hacer algo con respecto a ese atuendo! ¡Además, ese abrigo se ve muy pesado! ¡Veamos! ¿Verde? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¡Vamos a probar el rosa! ¡Solo tienes que dar una vuelta y ¡voilá! ¡Guau! ¡Eres toda una nueva tú! ¡Y a tus compañeros de clase les espera un desfile de moda sorpresa! ¡Oh! ¡Supongo que tiene lentes de contacto! ¡Oh! 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 ¡Me pregunto qué pensará ya sabes quién! ¡No! ¡No hablo de Voldemort! ¡Oh! ¡Tú también le gustabas! ¡Oh! ¡No hay nada como un final feliz! ¡Oh! ¡Mira esas peceras! ¡Es una sirena dorada! ¿Segura que quieres meter la mano ahí? ¡Mmm! ¡Parece que a alguien le vendría bien una cola! ¡Y tenemos una voluntaria para ayudarnos! ¡Ahora que tenemos un molde, entra ahí! ¡Lo llenaremos! ¡Y mira! ¡Tiene los colores del arco iris! ¡Ahora algunas estrellas del mar para decorar su parte superior! ¡Está lista para surcar las olas! ¡No te preocupes, doradita! ¡No nos hemos olvidado de ti! ¡Esto arreglará tu cabello y lo llenará de joyas brillantes! ¡Ahora su melena es tan brillante como su cola! ¡Arreglémosle el cabello a ella! ¡Ketchup! ¡Oh! ¡Buscando el clásico look rojo por lo que veo! ¡Ahora tenemos que peinarlo! ¡Se ve genial! ¡Y huele delicioso! ¿A alguien más le apetecen papas fritas? ¡Es hora de una manicura de sirena! ¡Estas uñas pueden alcanzar las estrellas! ¡No pasa nada, rojita! ¡Las uñas son como el cabello! ¡Nada que unas extensiones no puedan arreglar! ¡Dibuja algunas con pegamento caliente! ¡Y redúcelas a la medida exacta! ¡Es un proceso delicado! ¡Vaya! ¡Uñas arcoiris! ¡Muy a la moda! ¿Está todo bien? ¡Te dije que no mezclaras pasteles de cangrejo con pastel de anguila! ¡Retrete dorado al rescate! ¡Camina por la alfombra roja! ¡Oye! ¿Puedes prestarme algo de papel? ¡No queremos cola! ¡Así que hagamos otro retrete! ¡Pasa un poco de chicle alrededor del cuello de la botella! ¡Añade un tanque! ¡Y una caracola marina! ¡Después de todo es para sirenas! ¡Vamos, rojita! ¡Probémoslo! ¡Guácala! ¿Esa es una escama vieja? ¡No! ¡Peor! ¡Un grano! ¡Aquí hay algo que puede ayudar! ¡Un diamante falso! ¡Ráspalo un poco y obtendremos lentejuelas! ¡Pruébatelos! ¡Son el mejor amigo de una chica, después de todo! ¡Uh! ¡Rojita le hace honor a su nombre! ¡Guarda esos restos de café! ¡Es la hora del tratamiento facial! ¿Sabes? ¡Se parecen un poco al caviar! ¡Toma una esponja de mar y límpialo! ¡Oh! ¡Te quedan algunos diamantes falsos! ¡Siempre es agradable relajarse después de un día de ser consentida! ¡Quizá a alguien también le vendría bien un poco de atención! ¡Esta golosina podría ayudar! ¡Dulce y práctica! ¡Pero no desperdiciemos esos pelos! ¡Uh! ¡Qué gran bigote! ¡Siempre es divertido jugar con un amigo apretujable! ¡O cinco! ¡Las cosas apretujables son las mejores! ¡Como los plátanos! ¡Ya sabes! ¡Con los ajustes adecuados! ¡Este plátano puede ser tu nuevo delfín! ¡El compañero de juegos perfecto para una sirena! ¡Siempre disponible cuando necesitas que te lleven! ¡Mira todas estas bonitas joyas! ¡No puedes superar una corona hecha a medida! ¡Solo faltaría bañarla en oro líquido! ¡Hagamos algunas joyas para Rojita! ¡Este anillo es una gran tiara! ¡Y estas caracolas le darán el toque adecuado! ¡También es ideal para hacer unicornios! ¡Uf! ¡Necesitamos limpiar esa cola! ¡No pasa nada! ¡Vamos a llevarte a una bañera! ¡Y nos desharemos de estos parásitos! ¡El cangrejo puede quedarse a comer! ¡Ahora añade perlas! ¡Mmm! ¡No creo que haya sitio para dos! ¡Un plato puede ser una gran bañera pequeña! ¡Y este pendiente es un gran grifo! ¡No lo olvides! ¡Queremos agua caliente y fría! ¿Qué necesita perlas cuando tienes slime? ¡Y tu cola parece nueva! ¡Vaya! ¡Estas caracolas son realmente útiles! ¡Sabes! ¡Tenemos caracolas más grandes! ¿Qué tal si limpiamos una? ¡Y le añadimos pegamento transparente! ¡Por supuesto no podemos olvidar la brillantina! ¡Las mejores almejas siempre tienen perlas! ¡Ahora siéntate en tu flamante trono! ¡Los videos virales siempre son divertidos de ver! ¡Pero a veces podemos crear nuestra propia diversión! ¡Pasa un trozo largo de papel por un estuche de plástico! ¡Toma tus palomitas! ¡El espectáculo está a punto de empezar! ¡No importa cómo lo veas! ¡No hay nada mejor que los videos de gatos! ¡La playa está llena de todo tipo de tesoros! Como estas dos muñecas, es un especial de dos por uno, sobre todo porque están pegadas. ¡Oigan, cuidado con el cabello! ¡Cuidado con el cabello! Bueno, al menos son gratis. ¡Y ahora es el momento de un cambio de look! ¡Vamos a reventar esos granos! ¡Y ahora recibirás una mascarilla! ¡Deja que la mascarilla haga su magia! ¡Ahora vamos a ver tu cara bonita! ¡Veamos cómo le va a nuestra otra amiga! ¡Oh, a ella también le vendría bien un nuevo look! ¡Toma, un viejo masajeador! ¡Límpialo y añade crema de afeitar! ¡Ahora es el momento de exfoliar un poco la cara! ¡Creo que frotaste demasiado fuerte! ¡No te preocupes! ¡Está ahí mismo! ¡Sólo vuelve a ponérsela! ¡Y enjuaga! ¿Por qué no nos regalas una sonrisa? ¡Oh, hay un dentista en la casa! Bueno, podemos usar este kit de higiene. ¡Mirad! ¡La pasta de dientes brilla! ¡Y pronto esos dientes también brillarán! ¡Oh, a esta muñeca le vendría bien una dentadura nueva! ¡Acuéstala! ¡Toma un chicle blanco! ¡Y estíralo sobre esa sonrisa! ¡Oh! ¡Tienes más de ese chicle! ¡Ahora un poco de cuidado del cabello! ¡Oh, oh! ¡No creo que podamos tapar eso! Así que, ¿por qué no empezamos de cero? ¿Sabes? Esa cabeza fue hecha para ser decorada con joyas. Así que vamos a hacerte un peinado digno de ti. Con cadenas brillantes y todo. Es una rubia dorada de veinticuatro kilates. En cuanto a tu muñeca, bueno, al menos a este perro le gusta su cabello. Supongo que es un buen juguete para masticar. Bueno, o lo que queda de ella. ¡Ya sé! ¡Tomemos un periódico! Corta unas tiras finas. Y usa las tijeras para rizarlas. Colócalas con tirabuzones. Pronto será una auténtica chica con rizos. No olvides añadir algo de color. ¡Soy yo o algo huele mal aquí! Sí, creo que encontramos la fuente. Vacía ese contenedor. Decóralo con brillantina. Y joyas de formas bonitas. Y no podemos olvidar el grifo o el agua. Porque creo que alguien recibirá un baño. Pero no puedes bañarte sin jabón. Y un buen cepillo. Por supuesto, algunas personas prefieren ducharse. Si es así, consigue el material adecuado. Eso podría funcionar para las paredes. Y transforma una tapa en una ducha. Ahora tenemos que instalar algunas tuberías. Este popote podría ser una gran cañería. Pégala a la pared. Y cuelga una cortina. Límpiate, enjuágate y repite. Y recuerda, no hay nada mejor que una buena limpieza con esponja. O algo que se le parezca. Comprar regalos puede ser muy divertido. Pero, recuerda, algunas personas prefieren el dinero en efectivo. ¿Por qué no lo doblamos en tiras? Podemos usarlo para hacer un vestido nuevo. Lo completaremos con un cinturón y un moño en la parte de adelante. ¡Oh, pequeña! ¡El verde es realmente tu color! ¿Qué tal un aplauso para la diseñadora? ¡Tú también necesitarás ropa! ¿Qué tenemos para trabajar aquí? ¡Uh! ¡Papel de aluminio! ¡Y mucho! Arranca un trozo y crea una falda. Ahora, recorta una tableta vacía. Crea un top de bikini nuevo. Un poco más de papel aluminio y ¡mírate! ¿Crees que marcará tendencia? ¡Uy! ¡Te vendría bien un pequeño retoque! Y no solo el vestido. Jaime, vamos a necesitar cinta adhesiva. ¡Extra pegajosa! Puede que sientas una ligera molestia. ¿Sabes? La cinta no es lo único pegajoso. Por supuesto, las paletas son más divertidas de comer. Aún así, si quieres darle a tu muñeca unas piernas suaves, pronto descubrirás que los caramelos son una dulce opción. Es hora de hacer un nuevo regalo a tu muñeca. ¿Cinta nano? Bueno, podemos darle forma. Desenróllala y añade un poco de brillantina. Dóblala y haz algunos cortes. Pruébatelos. Y añade unas tiras. Y prueba tus nuevos zapatos de plataforma. ¡Guácala! Esa sí que es mucha cera. Hay suficiente para hacer botas. ¿Qué tal unos tacones? Este mundadientes es dos en uno. Estas botas están hechas para caminar. Supongo que es hora de una pequeña manicura. Limpiemos esos dedos. Ahora toma una pistola de pegamento. Podemos usarla para sacar unas uñas nuevas. No te preocupes si salen muy largas. Podemos reducirlas a la medida que queramos. Y la parte final, presumirlas. ¡Oh, vaya que hay mucho viento esta noche! ¿Quién puede dormir con todas estas hojas gratis? Al fin y al cabo, si las cortas en trocitos pequeños, ¡Tu muñeca obtendrá uñas falsas nuevas! ¡Guau! El look otoñal le sienta muy bien. ¡Oh, cielos! ¡Hasta hace frío adentro! Nada que un abrigo de piel sintético no pueda arreglar. Un nuevo armario de invierno a solo unos recortes de distancia. Pero con un poco de imaginación, hasta un chicle viejo puede darte un nuevo conjunto. Solo enróllalo bien. Y es hora de envolverla por completo. No olvides las mangas. Y pronto obtendrá una chaqueta nueva. Para estas muñecas, el mundo es una pasarela. No te preocupes. Este es el mejor hospital de muñecas que existe. ¿Dices que perdiste la cara? Pero, ¡qué descaro! Tal vez solo debamos esperar a que se asiente. Ocupémonos del cabello. Ah, mejor olvídalo. Bueno, hoy no es su día, ¿verdad? Esta va por cuenta de la casa. Y no me refiero a la factura del hospital. No llores, intentémoslo de nuevo. ¿Quién dice que la vida de plástico es tan fantástica? ¿Sabes? Una pequeña exfoliación facial puede hacer maravillas. ¡Uf! Supongo que la verdadera belleza realmente está en el interior. Ahora vamos a limpiar este cabello. Prueba con pasta de dientes. Después de todo, funciona muy bien en los dientes. Y el cabello y los dientes son casi lo mismo. ¡Mira! ¡Hasta viene con mechones de colores! ¡Ocupémonos de esa, eh, frente! ¡Ah, fideos instantáneos! ¿Qué no pueden hacer? Gira tu cabello hasta obtener pequeños bollos. Probemos con dos. Funciona para Sailor Moon. Ah, guardaste un poco de esa pasta de dientes, ¿verdad? También tenemos un cepillo de dientes especial. Es eléctrico. Y aún más importante, también es un unicornio. ¿Tienes algo en la garganta? ¡Uf! ¡Un corazón! Quedará mucho mejor en tus mequillas. ¿Qué tal unos pendientes? Recuerda, tenemos un presupuesto limitado. Forma una bola con plastilina y aplástala. Haz algunos agujeros y rellénalos. Ahora cortémoslo por la mitad. Forma una boca y rellénala como a los ojos. Enrolla todo. Córtalo en rebanadas para obtener varias caritas. Ahora solo tienes que colgarlas en tus orejas. ¿Crees que podamos tomar esa pistola de pegamento? Busca un espejo y dibuja algunas formas. Hasta puedes ver cómo te quedarán en la cara. Ahora añade un poco de brillantina a las formas. Vaya, a eso llamo un festín para los ojos. Vamos a arreglar ese top. Llena un globo con brillantina. reviéntalo y deja que los brillos hagan lo mejor que saben hacer. ¿Qué más podemos añadir? ¿Una esponja para lavar? Ábrela y será una manga nueva. ¡Añade unos cuantos adornos! ¡Y más esponjas! ¡Tus brazos nunca se habían visto tan bien! Pero tus manos son otra historia. No te preocupes, la madre naturaleza proveerá. Una hoja es una uña falsa perfecta. Pero, ¿qué sentido tienen las uñas sin un poco de esmalte? Ahora deberíamos estilizar esos calcetines. Agua y dulces equivalen a colores instantáneos. Por supuesto, no se puede vivir solo de calcetines. Estos Puppets pueden ser unas chanclas excelentes. Añade una correa y unos cuantos adornos. Calcetines y chanclas, igual que los samuráis. A continuación, toma unos terrones de azúcar. Dibuja una pequeña forma en la parte superior. Ahora, es un sello. Hora de unos tatuajes temporales. Y piensa en lo que te ahorrarás en collares. Ah, ¿un balón? Creo que hay algo dentro. Solo corta a lo largo de la línea. Bueno, ábrelo. ¿Qué hay dentro? ¡Uh! ¡Mario! Y eso no es todo. Vaya, mira toda esa tela. ¡Es dorada! Envuelve el balón con ella y obtendrás un bolso. ¡Hacala, hagamos algo con esos shorts! ¿Qué tal algo que combine con el bolso? Muy bien. Solo toma un poco de pan de oro. Envuelve tus pantalones con él. Ahora, todo lo que necesitamos es un poco de aire caliente. Esos shorts no podrían verse mejor. ¡Mira! ¡Ya eres una nueva tú! Vaya, te debe gustar mucho el rosa. Siempre es una opción divertida para las muñecas a la moda. Creo que ya es hora de que regresemos a la caja. Vamos, es importante saber cuánto vales realmente. Una pieza ideal para coleccionistas. ¡Ja, ella vale cada centavo! ¡Ven, muñeca, nos vamos de fiesta! ¡Qué transformación tan muñetástica! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, dedos! ¿Dónde está Merlina? ¡Oh, ahí está! Lo siento, cabello. Ella quiere un cambio de look. ¿Cadenas doradas? Podríamos llamarla risitos de oro. Los zapatos son como las papas fritas. No puedes detenerte con uno. Tampoco alcanza con uno para cada pie. Deja los transparentes para cenicienta y agrega color. ¡Y brillos! ¡Mira! ¡Qué picnic tan conveniente! Pero aún mejor. Tenemos aluminio gratis. ¡Y un top nuevo! ¡Agreguemos perlas! ¡Espero que te gusten los muffins! ¡Porque sus moldes pueden hacer una gran falda! Y tenemos varias pestañas de sobra. ¡Nunca volverá a comprar en una tienda! Y para los chicos, un poco de cabello puede cubrir esa cara de bebé. ¡Agreguemos goma de mascar y démosle unos abdominales! ¿Me creerías si te dijera que nunca pisó un gimnasio? ¡Arreglemos su guardarropas! ¡Un guante puede ser un traje elegante! Para la camisa, dibujemos unos botones. ¿Por qué no? Las personas usan camisetas con diseños de smoking. No olvidemos el moño. El rojo agrega un poco de color. Tantas manualidades pueden dar sed. Y este vaso nos ayudará a crear unos nuevos lentes de sol. ¡Vaya! ¡Pueden moverse! ¡No escatimamos gastos en esta boda! ¡Aquí viene la novia! ¡O algo así! ¡Oh no! ¡Kissi Missi! ¡Su gemela malvada y media prima! ¡Oh! ¡No llores! ¡Al menos tienes un vestido nuevo! ¡Vaya! ¡Este no es su día! ¡A menos que le guste el slime! Es decir, tal vez siga en su fase de Merlina. No te preocupes, el agua micelar te limpiará. Como dije, espero que no le moleste un poco de slime. ¿Qué tal si la enjuagamos? ¿Pero qué? ¡Hácala! ¡Tenemos que hacerle un inodoro! Y ya que estamos, ¡un bidé! ¡Oh, mira esos dulces! ¡Tengo una idea! Forma un círculo con ellos y agrega agua. ¡Mira cómo se mueven esos colores! ¡Sumerjamos ropa blanca para teñirla de colores! ¡Tenemos un atuendo arcoiris! Ahora hagamos algo para los zapatos. Corta el cartón. Mételo en un globo. Un poco de relleno para una mejor pisada. ¿Cerdos? Supongo que las pantuflas de conejo eran muy obvias. Necesitarás un casco para todo este pegamento. Y lo más importante de todo es la base para la gorra nueva. Todo ese dorado combina muy bien con tu cabello. Pega cuentas a un protector de cepillo de dientes. Agrega más adornos y una pequeña correa. Y obtendrás un bolso nuevo. El contenido del bolso se vende por separado. ¡Nuestra muñeca ya se siente mejor! ¿Qué más podemos hacer para ella? Este serpec falso tiene el tamaño justo. Necesitaremos un contenedor vacío. Dale una buena capa de pintura. ¿Qué tal una temática oceánica? Llénalo con agua. ¡Es una nueva piscina! ¡Sí, tenemos nuevos amigos! Un gancho de plástico puede transformarse en una escalera. Hora de un baño relajante en la piscina. ¡Será mejor que no corramos riesgos! Estos rulos de Fomi son como flotadores en miniatura. Y al igual que los flotadores son geniales para manualidades. Ahora es una cama para piscina. Los tubos pop también son geniales para esto. Cuando termines, solo toma unos popotes. Y úsalos para crear una silla para la piscina. ¡Oh, hay mucho sol! ¿No tienes los lentes de antes? Tal vez esta botella pueda ayudarnos. Solo haz varios cortes. Y agrega unas cuantas hojas. ¡Es una palmera! Ahora toma unas esponjas. Pégalas para crear un cómodo sillón. ¡Oh! Parece que tu perrito quiere dar un paseo. Solo toma un CD viejo. ¿Para qué más podrías usarlo? Unos palitos de paleta. Un contenedor. Un poco de pintura. Con otros discos atrás. ¡Tienes un nuevo triciclo! Y tu perro puede viajar atrás. ¡Cuidado! ¿Por qué las cosas malas le pasan a los Huggy Wuggy buenos? ¡Tranquila! ¡Podemos reconstruirlo! Tal vez podamos transformarlo en un Huggy Wuggy arcoiris. Comencemos con un trasplante de corazón. ¡Oh, eso fue fácil! ¿Hay algo que el Fomi no puede hacer? Los tubos Pop son brazos geniales. Solo agrega unos guantes. Y también son buenos para las piernas. ¡Hora de reanimarlo! ¡Ya estamos cerca! ¡Se despertó! ¡Y es amor a primera vista! Pronto intercambiarán números de teléfono. Ya sabes, en lugar de números del seguro. Es una historia tan vieja como el tiempo. Parece que sí usará su vestido de boda después de todo. ¡Vaya! ¡Ya están viendo programas de televisión juntos! No hay nada más romántico que eso. ¡Y miren! ¡Trajeron un aguacate! ¡Ya está cortado! ¡A esto llamo conveniente! ¡Divertámonos un poco con la semilla! ¡Agreguemos pegamento brillante! ¡Todo es mejor con brillos! ¡Asegúrate de cubrirlo aún con más brillos! ¡Huggy Wuggy va a ser padre! ¡Y a juzgar por lo que veo será pronto! ¡No sabía que los bebés nacían así! ¡Viene con un moño y todo! ¡Un momento! ¡Ese bebé no se parece mucho a Huggy Wuggy! ¡Por suerte, un cambio de look siempre arregla todo! ¡Sólo necesitamos un poco de plastilina! ¡No creo que los brazos vayan ahí! ¡Ni tampoco los ojos! ¡Podemos agregarle unas pestañas, aunque no tiene párpados! ¡Esto nos ayudará a darle una bonita textura peluda! ¡Hora de la gran presentación! ¡Oh, mira! ¡Son una gran familia feliz! ¡Parece que alguien está celoso! ¡Tuviste tu oportunidad! ¡Espero que eso sea chocolate derretido! ¡De acuerdo, ya entendimos! ¡Eres una gran actriz! ¡Cuidado! ¡Creo que tus dedos están dentro de ese guante! ¡Recuerda! ¡Estamos alquilando esa bikini! ¡Qué cosas tan Huggy Wuggy tásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Oigan, cuidado! ¡Vaya, estas muñecas sí que saben posar! ¡Supongo que tenemos que empezar a exigir zapatos por aquí! ¡Pruébatelos! ¡Están prácticamente hechos para ti! ¡Ah, tantos zapatos! ¡Tan poco tiempo! ¡Sobre todo cuando podemos hacernos los nuestros! ¡Solo necesitas un poco de envoltorio y plastilina! ¡Esto debería poner un poco de paso a tu paso! ¡A la parte superior le vendría bien algo de brillo! ¡Pronto estarás caminando con altura! ¡Ahora posa para nosotros! ¡Siempre es divertido explotar burbujas! ¡Especialmente cuando no se revientan tan fácilmente! ¡Apílalas! ¡Podríamos hacer muebles! ¡Olvida los colchones de aire! ¡Tenemos un sofá entero! ¿Por qué detenerse ahí? ¡La muñeca quiere una nueva casa ideal! ¡Por otra parte, estas burbujas aún pueden ser frágiles! ¿Qué te parece esto? ¡Toma cinta adhesiva transparente! ¡Añade un poco de brillo! ¡Y empieza a inflar! ¡No es tan difícil hacer una burbuja con esfuerzo! ¡Necesita una cara! ¡Haz las cejas extra elegantes! ¡Ahora tienes un nuevo amigo burbuja! ¡Yay! ¡Parece que es un hueso duro de roer! ¡Pero no tientes a la suerte! ¡Qué dispensador tan bonito! ¡Pero no te dejes engañar por el hombre! ¡Puede dispensar mucho más que agua! ¿Acaso necesita un babero? ¡Oye, no tires ese vaso sin más! ¡Podemos reconstruirlo! ¡Reutilizarlo! ¡Reciclarlo! ¡Sobre todo cuando podemos dibujar un elefante en él! ¡Un popote puede ser la trompa! ¡Ahora añade un poco de líquido! ¡Refresco de naranja un clásico! ¡Deja que la presión trabaje para ti! ¡Prácticamente puede saborear la selva! ¡Toma, amiga! ¡Por qué no bebes un poco! ¡Los baberos ya están en camino! ¡Ven aquí, pequeña! ¡Qué buena chica! ¡Te mereces un bocadillo! ¡Trae el recogedor de popó! ¡Oye, no toques eso! ¡Toma! ¡Puedes jugar con esto! ¡Pliégalo! ¡Para que podamos hacer nuestro propio cachorro! ¡Solo tenemos que añadirle una cabeza! ¡Incluso tiene un amigo! ¡A bailar! ¡Esto hará que estos auriculares sean extra suaves! ¡Y si anulan el ruido, podemos subir la música! ¡Podemos hacer más! ¡Rellena los botones con pegamento! ¡Quita la parte inferior de una tapa de botella! ¡Y métela dentro antes de que se seque! ¡Que empiece la fiesta! ¡29, 30! ¡Ya puedes quitártelo! ¡Los tatuajes temporales son muy divertidos! ¡Hasta tu muñeca puede probarlos! ¡Pero hay otras formas de expresarse! ¡Recorta tu forma favorita en este borrador de lápiz! ¡Añade un poco de pintura y tendrás un nuevo sello! ¿Por qué no ser tu propia estrella? Cuando le dijeron que algunos artículos se vendían por separado, se lo tomó como un reto. ¡Es hora de hacer un montaje de moda! ¿No tienes tiempo? ¡Pues reprograma tus otros planes! ¡O mejor aún, hazte un atuendo nuevo! Con algunos cortes, un guante se convierte en unos jeans. Por supuesto, probablemente le vendría bien un top. ¿No te decides entre pantalones o vestido? ¿Quién dijo que había que elegir? Este es genial para cuando quieres sentirte como cenicienta, pero también lucir tus zapatos. Dicho eso, una muñeca no solo vive de su ropa. Las joyas pueden ayudar a realzar tu look. No importa si son reales, lo importante es que brillen. No te preocupes, todo lo que necesitas son algunos piercings. Estas grapas solo necesitan algunos retoques. ¡Ahora forman parte de tu conjunto! ¡Estamos inspirados! ¿De qué otra forma podemos arreglar tu look? Agita esa lata y empecemos a rociar. Bien, puede que empieces a sentir un poco de frío. Tienes un vestido completamente nuevo sin necesidad de coser. Cualquier cosa puede convertirse en moda, incluso un calcetín viejo. En serio, empecemos a cortar uno. Solo necesitamos unos cortes a los costados. Tu flamante vestido está casi listo. Solo algunos toques finales. ¡Te ves bien! Ahora saluda a tu público. ¡Vaya! ¡Alas de hada! Bueno, la basura de un duende es el tesoro de una muñeca. ¡Uh! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Vamos a aplastarlas! Serán la decoración perfecta para nuestras nuevas alas de hada caseras. Otra capa ayudará a sellar todo. Toda buena hada sabe que la verdadera magia está en la laminación. ¡Vaya! ¡Una pokebola! ¿Quién está adentro? ¿Una bola de algodón? ¡Espera un segundo! ¡Es Pikachu! ¡Pensé que era Wooloo por un segundo! Podríamos viajar por el mundo para atraparlos a todos. O podemos hacer nuestros propios monstruos de bolsillo. Empieza con un animal. Es decir, Pikachu es un ratón, ¿cierto? Y transfórmalo en algo único, como un cíclope araña. A Bob Esponja no le molestará que le pidamos prestado el ojo. ¡Qué cosas tan muñetásticas! ¡Hasta la próxima! ¿Qué es esto? ¡Oh! Entonces, de ahí es donde vienen las cabezas de muñeca. Menos mal que tenemos un cuerpo que necesita una. Justo a tiempo para un cambio de imagen. Quitemos esos granitos. ¿Quieres limpiarte la nariz? Sería una lástima desperdiciar un buen slime. Es ideal para tratamientos faciales. Deberías ver qué usan en los spas. Pero ahora es el momento de ocuparnos de estos dientes. Sobre todo si queremos que sean blancos nacarados. ¡Oh, oh! Lisa necesita frenos. Afortunadamente hay algo de metal justo debajo de tu nariz. ¡Sécate, Bárbara! Ya casi es hora de tu manicura. empecemos por darte algunas uñas. Ahora las ajustaremos. Ella no es Wolverine. Una pedicura cuesta más así que pasemos al cabello. Y parece que no será fácil. Vamos a necesitar algunas armas pesadas. tal vez deberíamos empezar de nuevo con un afeitado completo. Así que saca tu rastrillo. Después de todo, el corte rapado siempre está de moda. Ahora hagamos una gorra con un globo. Agrega un poco de pegamento caliente encima. No te preocupes, no sentirá nada. Por supuesto, ahora necesitaremos algo de cabello. Unas pocas extensiones y tendrá toda una melena. ¡Parece una princesa! Ahora le daremos estilo al inodoro va. Su cabello se está limpiando y tiñendo todo a la vez. Háblame de convivencia. Por supuesto, los inodoros sirven para algo más que hacer remolinos. ¡Felicidades! ¡Vas a ser mamá! ¿Crees que eso es impresionante? Espera a verla comer patas de cangrejo. Esta cáscara de nuez será una nueva y elegante barriga de bebé. ¡El tiempo vuela! ¡Ya es la fiesta de revelación de sexo! Parece que va a ser un niño o un pitufo. Dolly necesitará ropa de maternidad. Algo elástico y cómodo servirá. Corta un poco para que respire. Hagamos un par de zapatos ya que estamos. ¿Quieres ¿Quieres algo cómodo o a la moda? ¿Tacones rosas? Será la moda. Solo recuerda hacer un par más grande para cuando se te hinchen los pies. ¡Es hora de dar un paseo! ¡Mira! ¡Es un pony! ¡Nuestro amigo el caballo también quiere un cambio de imagen! Empecemos por ocuparnos de esta melena. Ahora un trabajo de pintura para el resto del pelaje. ¡Es como comprar un abrigo nuevo! Ahora toma algunas cintas. Todos los colores que quieras para una melena nueva. Ahora agreguemos un cuerno y algo colorido para esas pezuñas. Y ya es el momento de montarte en tu nuevo unicornio arcoiris. Ok, ¿quién ha estado tirando toallitas húmedas al inodoro otra vez? Necesitaremos un desatascador. Consigue un palillo. Añade una ventosa y píntala de rojo. Eso debería encargarse del problema. Y justo a tiempo, alguien está rompiendo bolsa. no te preocupes, estás en buenas manos y el médico también. Oye, cuidado con el ketchup. Tenemos una clínica limpia aquí. Oh, creo que el bebé ya casi llega. Espera. Mira esa cabeza. Bueno, escuché que la hinchazón baja con el tiempo. Despierto o dormido, este niño sí que es ruidoso. Podemos ayudar. Solo hacen falta dos botones y algo que los conecte. Y tenemos auriculares con cancelación de ruido. Ya sea en silencio o con música, sigue siendo una mejora. Veamos qué más podemos hacer para ayudar. Toma un blister de pastillas y corta la mayor parte de los lados. Solo deja un poco para que podamos tener un mango. Es una sartén y justo a tiempo para el desayuno. Pero agreguemos el almuerzo y la cena también. ¡Guau! Solo mira todos esos platos. Claro, normalmente le das biberones a los bebés, pero los bebés normalmente no tienen dientes. ¿Ya es hora de acicalarse? Oh, bueno, ¿dónde están las pinzas? Las cejas de una chica son las pestañas de una muñeca. Aquí hay algo para mantener tus ojos seguros. Colorea un lado de un vaso de plástico y recorta unos lentes. ¿Qué es más triste que una muñeca sin armario? Comienza con los accesorios. Toma una tapa de cepillo de dientes y cúbrelas con cuentas. Estoy pensando en un arcoiris. Ponle una cadena y tendrás un bolso. ¿Qué más puede necesitar una muñeca joven y moderna en el ajetreado mundo actual? Tomemos un poco de cartón y una tapa de botella. Coloca lana a su alrededor. Ahora es un nuevo y elegante sombrero para el sol. ¡Y queda genial con esos lentes! Parece que también es hora de decir adiós a esos aparatos ortopédicos. A continuación toma algunos popotes y CDs viejos. Ya era hora de que encontráramos algo para hacer con los CDs. Cruza algunos de los popotes. Añade una base. Coloca los CDs en los extremos y ahora Bárbara tiene una nueva bicicleta. Le gusta la velocidad y ya no necesita un boleto para viajar. Ya que estamos aquí toma ese rizador de cabello flexible. tuércelo y será un juguete de piscina perfecto para tu pequeño bebé favorito. ¿Por qué no hacer algo para todos sus amigos también? Las mejores fiestas en la piscina necesitan un tobogán de agua. un agradable paseo por la arena. ¿A quién engaño? Es un desastre. Es hora de darles un buen baño a esos pies. ¿Tenemos de esos peces que se alimentan de piel muerta? Sécate y limpia tus pies mientras lo haces. ¡Qué majestuoso es ver muñecas en su hábitat natural! Vamos a ayudarlas con su pequeña fiesta en el jardín. Y así como así, una pipeta se convierte en un refresco. ¿Alguien quiere más? ¡Ahí dentro de la casa! ¡Ah! Eso debería dar en el clavo. ¡Refrescante! Bueno, al menos todo está afuera. A este perro le vendría bien una caja de arena. Quiero decir, ¿por qué los gatos deberían tener toda la diversión? Hagamos lo posible por nuestro amigo peludo. Haz un estante con todos estos palitos de madera. Es un puesto de comida y agua. ¡Hora de comer! Entonces, ¿quién se va a ocupar de juntar esa caca? Ahora podemos relajarnos. Sí, no creo que eso sea jugo. Pero es algo mejor. ¡Es slime! Y tu muñeca también puede unirse a la diversión. supongo que no deberíamos tirar nuestros cascanueces por el momento. Con cuidado, no importa, es un globo resistente. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una nueva casa de ensueño? Cosas para Barbie. Nos vemos la próxima. Parece que Mario tiene una bomba de baño con forma de caja misteriosa. Añade agua y mira, es un hongo con un anillo. Muy bien, Mario, es hora de elegir a tu princesa. Tómate tu tiempo, podemos sacar unas cuantas temporadas con esto. Tenemos una ganadora. Supongo que le gusta la historia de Cenicienta, pero ¿acaso ella aceptará? Parece que sí, felicidades. En fin, no hay mejor momento que el presente para preparar a la novia. Necesitaremos cada segundo. Un poco de pasta de dientes hará estallar esos granos. Y te ayudará a quedar fresca como menta. Es hora de enjuagarte. Oh, supongo que lo que había en tu cabeza no era cabello. No pasa nada, Mario tiene bigote de sobra para compartir. Puede que sientas un ligero pinchazo. Además, las chicas castañas se divierten más. Una vez que esté todo listo, es hora de cepillar. Pero no olvides que tu cabeza no es el único lugar con pelo. Necesitamos algo pegajoso. Pasa un poco de chicle por esas piernas tal vez quieras morder algo. Eso me recuerda. Tenemos que conseguirte unos zapatos. Este slime te ayudará a obtener zapatos personalizados. Ahora añade algo de esmalte y un tacón. Un poco de piel sintética mantendrá calientes esos tobillos. ¡Haz dos! Tienen que combinar. ¡Uh! Cinta adhesiva. Nos vendrá genial para nuestra próxima manualidad. Toma un poco y pásala alrededor de la parte superior. Añade capas hasta obtener un vestido. Ahora agrega pegamento y brillantina para obtener un look extra brillante. Estamos listos para bailar. ¡Eres tu propia bola de espejos! Pero aún le falta algo. Toma un poco de tela y pásala por todo su cuerpo. ¡Es prácticamente un atuendo nuevo! ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? ¿Papel higiénico? Toma un poco y pásalo alrededor de un mondadientes hasta obtener una bonita forma de rosa. ¿Por qué no hacer un jardín entero? Pero esta preciosa novia también necesita una tiara. ¡Ya lo tengo! Usa un anillo para la base y saca tu bolígrafo 3D. Muchas veces, menos es más. pero para algunas coronas cuanto más grande mejor. Unas cuantas joyas tampoco le vendrán mal. Bueno, si la corona te queda bien, póntela. Todo lo que necesita ahora es un velo. Espera, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Se nos olvidó algo? ¡Oh, cierto, novio! ¿Por qué aún tienes un traje de plomero? El trabajo de una organizadora de bodas nunca se termina. Mete eso en la lavadora o en el horno. Empecemos con un poco de plastilina. Ahora úntasela en el torso. Haz algunos cortes siguiendo un patrón. Añade uno más para unos abdominales instantáneos. Este guante podría darnos una mano. Corta algunas puntas de los dedos. No las tuyas. Ahora ponle a Mario sus flamantes pantalones. Incluso viene con faldones. ¡Qué elegante! Veamos tu guardarropa. Hmm, tal vez el tercero. Espera, ¿qué es eso? Ah, esta camiseta de vestir podría funcionar. Buena idea, y el moño hace juego con el sombrero. Vamos, es hora de caminar por el pasillo. le dije a Donkey Kong que recogiera eso. Hmm, creo que hay algo especial dentro de esa caja. ¡Vaya, mira todas esas cuentas! Mira, pueden hacer un arcoiris de hongos. hora de planchar un poco. Esto ayudará a mantener todo en su lugar. Y ahora es el telón de fondo perfecto. ¡Vaya, esa cinta nano está que arde! Corta un trozo y échale un poco de brillantina. Ahora solo dóblala por la mitad. Vamos a necesitar un poco de aire. Así podremos inflar una burbuja enorme. No te preocupes, no va a estallar. Y será una decoración estupenda. Prepara el confeti. y no olvidemos el pastel de bodas. Bueno, si puedes llamar a eso pastel. Haremos uno nuevo. Toma unos malvaviscos. Añadamos algunas capas y jarabe. Por supuesto, un pastel de bodas de Mario necesita un hongo encima. Ahora el ingrediente especial. Un poco de poder de las flores de fuego. Es algo así como un bocadillo dulce y ardiente. Veamos a la feliz pareja cortar el pastel. Guarden un poco para el resto de nosotros. Adiós al tratamiento facial que le dimos. ¡Ha llegado la hora de los regalos! Bueno, ¿qué esperabas? Es decir, te acabas de casar con un plomero. Es solo arcilla. Tal vez podamos hacer otra cosa con ella. Añade un poco de papel aluminio para hacer una pelota. ¿Por qué no hacer dos ya que estamos? Agrega un poco de arcilla blanca. ¿No empieza a parecerse a algo? ¡Es el viejo amigo de Mario! ¡Yoshi! Solo necesita brazos y piernas. Puede ser nuestro invitado sorpresa. ¡Rápido, mételo en la caja! ¡Bien! ¡Es hora de la gran revelación! Sorpresa es Yoshi ¿Quién quiere dar un paseo? Vamos, es un dinosaurio apto para dos personas. ¿Quién está listo para despegar? Espero que se hayan llenado con el pastel porque no hay cacahuetes en este vuelo. ¡Ah, Yoshi, la única forma de viajar! ¡Vaya, su nuevo hogar! ¡Ah, es un poco pequeño! ¡Hora de una pequeña mejora! Toma una botella de plástico. Rocía la de rosa. Ahora ponle un gorro de fiestas. Nuestra nueva torre necesita una pequeña puerta. Algunas ventanas. haz unos cuantos más y habrás creado todo un castillo. ¿Ves lo que puedes lograr con un poco de reciclaje? Ahora pueden vivir felices para siempre. ¡Oh, el amor verdadero! En fin, ¿quedó algo de pastel? ¡Qué cosas tan mariotásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, no! ¡Es una escena del crimen alfabética! Parece que fue un crimen feroz. con F mayúscula. En cualquier caso, estas letras necesitan nuestra ayuda. ¡Al hospital del alfabeto! Empecemos con A. Veamos, barriga hinchada, se le rompió la bolsa. Y, ah, sí, letras pequeñas dentro de ti. Parece que A va a ser mamá. Muy bien, puede que sientas un ligero pinchazo. ¡Feliz nacimiento! Oh, vas a tener mellizos. ¿Mellizos? Quise decir trillizos. ¡Felicidades! Oh, vamos a limpiarte. ¿Con qué de ahí vienen las letras minúsculas? Oh, parece que C tiene caries. Por suerte también te especializaste en odontología. Ahora solo necesitamos dientes de repuesto. Siempre es bueno dejar todo de ti en tu trabajo. ¡Vaya! ¡Se tiene unos caninos fabulosos! ¡Pobre R! Al menos creo que es R. Vamos a curarte el ojo. Tu retina está destrozada. ¡Mucho mejor! Ahora ocupémonos de esta pata. Este tubo volverá a colocar todo en su sitio. y una bota médica para el toque final. Póbrete, está prácticamente hecha pedazos. No te preocupes, te pondrás mejor. Y por ser un paciente tan placentero, te has ganado una calcomanía. Pizza, la mejor palabra con P. Ahora finalmente vamos a frustrar a ese panfarrón. F, tienes que formarte y volverte más formidable. Pero tal vez podamos arreglarte. Hace calor. Gracias enfermera. Con que esa es la razón detrás de tu comportamiento. Un corazón de golosinas para una mayor bondad. Por fin volvieron a ser amigos. ¿Eh? ¿Eh?